Hola que tal niños y niñas, continuamos en este jugando a Mass Effect 2 parte 28 Después de haber terminado la misión de lealtad de Miranda Ayudarle a salvar a su hermana de las garras de su padre Vamos a ver el poder que ahora consiguió El poder de Miranda es Slam El nivel 1 causa 400 N de ataque Lo levanta por .90 segundos, menos de un segundo Si me acuerdo de este poder, creo que en el 1 también estaba Ok, entonces ya tenemos el poder de Miranda y tenemos suficiente puntos para comprarlo Toma Miranda Ok Ahí estamos Entonces vamos a continuar aquí en nuestras aventuras por Illium Porque aún nos queda bastantito, bastantito por hacer Tenemos que buscar a la Justicar y al Asesino Está hablando de los Hanars Si esto es lo mejor que tienes, lo haré de lo que haces No, 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 no Pero estás seguro que los simuladores neuronales son compatibles con las dos Estatomal, la Histología de la Histología de la Historia ¿Dónde se encontraría? No creo que este liará aquí No, no se encuentra Oh... ¿Dónde estás? Y, para que puedas decidir, todas las compras de primera vez son de 30% Ah, para, 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 ¿cómo se llama? Para Samarok vamos a encontrar un taxi Y para... Serena, ah, ok, Serena, sí me acuerdo de ella Ok, vamos gente También dice que quitó la, la Sari que estaba ahí también ¿Y Jacob? Ya queda otra en el tipo ahí Ok, entonces Serena es para Tain, ¿verdad? Ah, por Tain, ¿por qué no? O por Samara Ah, yo creo que también No, vamos por Samara, yo creo Eh, ¿por qué no? A ver cómo va a ser nuestra compañera, eh, a Sari No me decía... Ok, mira, voy a tomar otra vez en el contrato Nuestro tipo v Как items de petróleo Quiero decirle, relaj Para cuatro personitas el carro Ok, ahora ya aparece aquí, se fijan Apareció aquí, se circula aquí Y aparte una flechita demostrando que Ya ella es lealta O es leal, y eso nos da acceso A esta opción, que es cambiar la apariencia Y se fijan, ahora tenemos este trajecito Para Miranda Vean, ese es el que siempre usaba ella Ahora va a usar este traje que se ve increíble también con ella Pero no, de hecho no la vamos a llevar a ella Vamos a llevar ahora Usamos estos dos, vamos a usar Al Garros Porque no, vente Garros Y Estoy entre Jack y Sahid Grunt, Grunt tuvo acción Vamos a llevarnos a Grunt Venga Tres puntitos para Grunt Munición incendiaria El carro está perfecto ¿Me lleva un BOLUS? ¿Donde crees que vas? Estoy dándome mis bienes hacia Omega, detective No vas a ningún lado, mercader No hasta que yo resuelva este asesinato No tuve nada que ver con eso Esos mercenarios Que no te puedes encargar de ellos La víctima era tu compañero de negocios Yo diré cuando te puedas ir ¿Y qué tal de la justiciera que acaba de llegar? Todos dicen que ella podría volverse loca Y empezar a matar Necesito irme Ella solamente matará a los injustos Encuentrame en la estación si me necesitas No te vas, BOLUS A ver, ¿qué está pasando aquí? Habla con los habitantes de aquí Pregunta sobre si ellos saben De dónde se encuentra Samara Esto del código de la justiciera Me recuerda mucho a la película esa Del juez Dredd De Sylvester Stallone Bueno, yo vi la... Ya sé que hay otra... Yo sé que hay otra película Del juez Dredd Pero yo vi la viejita pues La de Sylvester Stallone Y sí Era un código igual, ¿no? Como que ellos tenían ya mucho poder Para incluso dar sentencia Y eran jueces y parte, ¿no? Eran todos uno solo Buenas armas No lo uses en mi distrito ¿Qué puedo hacer por ti? Busco una guerrera Asari llamada Samara Si tienes algo que arreglar con Samara Lleva a otro lugar Ya tengo un fin de problemas aquí No, no, tranquila No vengo a golpearla Vengo a reclutarla Tengo que reclutar a Samara por mi misión Y después nos largaremos de aquí Las justicieras siempre trabajan solas Pero siempre son atraídas por causas imposibles La mejor tipo Si la sacas de mi distrito Te la daré tan rápido como sea posible Está en la escena del crimen ¿Por qué se encuentra aquí? ¿La dejaste en una escena del crimen? Soy una policía Trabajo con la justiciera todo lo que pueda Además Ella está buscando por las escenas de crímenes Como dos vidas juntas Ella sabe cómo manejar las cosas ¿Te quieres liberar de ella? ¿No la quieres aquí cerca? Estás ansiosa de que se vaya de aquí de tu distrito Mis jefes quieren que la detenga Están preocupados de que ella puede causar una clase de incidentes entre especies El código de las justicieras no la dejarán tomar en custodia Si la trato, ella tendría que matarme No me intereses en morir Así que por qué no te la llevas por aquí Para causas de cosas nobles Estaré encantada de ayudarte ¿Entonces dónde se encontraba? A la escena del crimen Es por la esquina Ve afuera y ve a la izquierda Ve a la línea policía Avisaré que te dejen pasar Ten cuidado, los mercenarios eclipses están por todas las partes de ahí ¿Qué puedes decirme sobre los justicars? Son una clase de lo que los humanos podrían decir monjes guerreros Vivieron por un código complejo que las lleva a castigar y proteger a los puros Han sido la parte de la Sasari por milenios Leí sobre historias sobre las justicieras cuando era una niña Wow ¿Qué opinión tienes de Samara? ¿Qué opinas de Samara herself? Ha sido una justicara tanto como tres vidas Más de 300 años de justiciera Recordemos que más o menos el promedio de la vida de los humanos es de 100 años Aquí en Mass Effect 2 Ella ha sido justiciera más que tres de tus vidas De tus tiempos de vida Quien Quien quiera que haya sido antes de que jurara ese pacto Esa persona está muerta ¿Qué medidas tienes de Samara? Se sienten nerviosos bajo la presencia de Samara. Azari admiran a Justica, pero también sabemos que matan sin piedad cuando encuentran corrupción. Y la justiciera nunca deja el espacio de Azari. ¿Por qué está aquí? Dudo que podrá investigar el asesinato de algún corrupto Bolus. Tengo que ir. Buena suerte. Deberíamos encontrar a Samara antes de que el detectives la busquen. ¿Qué quieres? Ya tengo un mercenario que me quiere matar. Como lo hicieron con mi compañero. No necesito más problemas. Si eso fuera suficiente, ahora una justiciera Azari acaba de llegar esta mañana. Todos los nativos están asustados de ella. Me tengo que ir de este mundo. ¿Por qué todos están asustados o nerviosos? ¿Ha hecho algo, Samara? Las Azari dicen que las justicieras son letales en combate. Y si huelen a corrupción, empiezan a disparar. La cosa es que la corrupción no es tan difícil de encontrar aquí. ¿Sabes dónde está? Cuéntame cómo encontrar la justiciera. Ella está en la avenida donde mi compañero negocio fue asesinado. Un detective se dio el área, así que tendrás que hablar con ella si quieres que te dejen pasar. Háblame de tu compañero. No te pareces demasiado romper sobre la muerte de tu compañero. Dagnicur sabía los riesgos cuando tomó hacia el espacio. Ahora, mi preocupación soy yo. No es saludable que los bolus estén en Osastra. Especialmente un bolus llamado Pitnefort. ¿Por qué estos mercos a matarlos? ¿Y por qué piensas que están buscándote también a ti? No tengo idea. Somos comerciantes inocentes, pero ellos los mataron. Pero deben estar siguiendo a ellos, así que deben estar después de mí también. Tengo que intentar escaparme de aquí y largarme. ¿Por qué piensas que fueron mercenarios? Dagnicur estaba llegando del callejón la última noche cuando le dispararon. Vi su cuerpo esta mañana. Usaban balas modificadas. Eso significa mercenarios de Eclipse. Debo ir. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ahí están, la sala del crimen. Aquí hay dos tipos ligando. Trabajador Turian. Los policías no lo admiten, pero las hermanas Eclipse lideran esta área. Las hermanas Eclipse lideran esta área. Anaya nos dijo que te dejáramos pasar. Cuéntate. Hay una actividad mercenaria aquí. Estamos esperando en backup. Hay una actividad mercenaria aquí. Ok, ¿puedo pasar? Vean cómo se activa la línea, ¿no? Vean, vean, vean. Se activa con Grund. ¡Ah, no más! ¡Yo soy sospechoso! ¡Maldita sea! A ver. Espera por los resultados. Regresa a Elyon y ve qué pasó con los resultados de informar al señor Tax. Wow. ¿Qué diablos hay combate aquí? ¿Quién quiere balas? A ver esos Eclipse que se muestran que van a recibir un poco de balas. Están viendo que quieren irse antes de que llegue a la Justica. Efecta tu asociación agresiva. ¡Un humano! Grund usa balas incendiarias. Garrus, tírale concusión a este. Y también, Grund, cuando cambies, tírale a este. ¡No! 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 ¡Impresivo! ¡Buena! Escena del crimen y mercenarios así a la ligera como diablos. Que alguien me explique eso. Ok, por acá. No puedo cruzar para allá. No puedo. No puedo. Me desafíe a ti. Decidme lo que necesito saber. Hay que ir de aquí. ¿Dónde la enviaste? ¿Piensas que me traicionaría? Ella me lastimaría por lo que no puedes imaginar. El nombre de la nave. Tu vida se detiene en la nave, Lieutenant. Puedes matarme, pero uno de nosotros se encargará de ti, Justica. ¿Cuál era el nombre de la nave en la que se fue? ¡Vete al diablo! Encuentra paz y abraza a las diosas. Mi nombre es Samara, sirviente del Código Justica. Mi quarrel es con estas hermanas Eclipse. No se han visto en mi hermana gente antes de mí. ¿Somos amigos o enemigos? Soy Comandante Shepard. Necesito tu ayuda para una misión crítica, Samara. Me honras, pero estoy en el medio de una investigación. Necesito a las mejores. Voy contra posibilidades suicidas y necesito a las mejores. Ese eres tú. Veo la verdad en tus palabras y me asombra, pero busco un fugitivo increíblemente peligroso. ¿Y si te ayudo? La encerré aquí, pero las hermanas Eclipse la sacaron de este mundo. Necesito encontrar el nombre de la nave en la que se fue antes de que la pista se vaya. Espero que te puedas ir con los humanos, Justicar. Se me ha ordenado que te lleve a custodia. Haces un gran riesgo al seguir tus órdenes. Afortunadamente, no me voy a resistir. Mi código me obliga a cooperar contigo por un día. Después de eso, debo regresar a mi investigación. No seré capaz de liberarte en ese tiempo. Y le dice, tú no serás capaz de detenerme. El humano está perdido aquí. ¿Alguien puede clarificar? Estaba tratando de convencerte de que te fueras. Pero la Justicar y su código, la detective, ha sido ordenada a detenerme. No puedo forzar a desobedecer el orden. Las Saris son estúpidas. Su código siempre significa matarlas mañana, además de hoy. Me temo que sí. Al final de cuentas, la policía o el cuerpo policial representa el orden. Y las Saris buscan el orden. Si el orden te pide que te detengan, te doy un día para que me detengas. Pero al día siguiente, hazle como quieras. Quizás yo pueda ayudar. Debo estar en algún lugar donde todos podamos obtener lo que necesitamos. Veo un camino. Mientras yo estoy en custodia, busca el nombre de esa nave. Haz eso y me uniré a ti. Entonces el código será satisfecho. El código, ¿cómo lo tomas así como algo así todopoderoso? Oye, eso es un código muy estricto. Es un código que parece bastante estricto. Puede parecer así para ti, pero es mi juramento. El camino expediente puede ser rápido y simple, pero no es el camino correcto. El camino expediente puede ser rápido y simple, pero eso no quiere decir que sea el camino correcto. Hace un momento te rehusaste a rendir tu investigación. Ahora te vas a seguirme. Si me quedo, tendré que matar a muchos inocentes por la encarcelación. Como yo. Tiene sentido. ¿Tienes alguna pista? ¿Algunas pistas? El mercader Bolus. El mercader Bolus. El mercader Bolus. Los mercaderos Eclipse están preparándose para matarlo. Tienes la verdad de él. Y vas a ir a la base Eclipse. Bueno, tengo que volver a mi estación. Y creo que tengo que llevarte a ti conmigo. Gracias, Shepard. ¿Y no le importa asignar a su especie? ¿No le da igual? Quería ser una Justicar cuando era joven. Todas las Sari quieren. ¿Son como un ídolo o no? Como la máxima autoridad, yo creo. Aquí está Samara. ¿Estás meditando? Encuentra un modo de entrar al escondite Eclipse. Digo que el líder tiene que tener un registro del nombre. El nombre del navegador. Por favor, no empiezo en problemas con mi prisionera. Confía en mí. La liberaría si pudiera. Es un gran honor tenerlo justicar aquí. Pero no puedo hacer que mi honor me mate. No puedo hacer que te maten, detective. Desafortunadamente, el momento en el que mi código dicta que tengo que. Yo lo haré. Solo hay el código. Ella dice este tipo de cosas como si está hablando de lo que comer para la cena. Me gustaría evitar matarte, pero el código lo manda. Así que solamente un solo código. Dice la detective. Ella dice este tipo de cosas como si estuviera hablando de lo que comer para la cena. ¿Por qué no está en una celda? No vas a cerrarla. Algún intento de poner en una restricción pasiva, va a ser como una acción hostil y seré forzada a atacar. Sí, eso. O sea, la detiene, pero puede caminar y andar libre por aquí. Algo que la restrinja de sus movimientos. Es tomada por el código como acción hostil. Y eso implica ataque directo. A ver tú, Pinfor. Ven para acá. Hola de nuevo, Clan de la Tierra. ¿Hablas con un detective? A ver, empieza a hablar sobre la verdad. ¿Por qué los mercenarios te estaban buscando? No sé nada sobre los mercenarios, Clam. Solamente soy un mercader inocente que trata de hacer su vida. Ayúdame, por favor, para ayudarte. El Eclipse está fuera de tu sangre. Necesito tu ayuda para romper a su base. ¿Pero que nosotros trabajamos juntos? Tienes razón, Airclam. Estoy desesperado, Airclam. He enojado a muchos mercenarios. Estoy desesperado. Tengo muchos mercenarios enojados por mí. Y ahora es una justicia justicia. Hablemos. Contrabandié químicos en Illium que aumentan los poderes bióticos en combate. Además es tóxico. También es tóxico. Yo podría olvidar que mencioné eso a los Eclipse. Así que ellos están perturbados y quieren matarme. Parece que eres un escándalo y tus actividades finalmente se acuerdan conmigo. Verdad y verdad. Pero no he sobrevivido como mercader tanto tiempo sin ser capaz de decir dónde hay un trato para hacer. Tú quieres algo. Necesito el nombre de la nave. El Eclipse recientemente se acercó a alguien fuera del mundo. Necesito el nombre del nave en que se fue. No sé sobre su gente. Deben mantener registros en su base. Tengo una llave para traer mis bienes. Tengo que regresar a eso. Quizás tengo una copia por ahí. Dame esa copia. O habrá golpes. Tómala. Ten cuidado. Cada hermana Eclipse se comunica que comete asesinato. Gana su uniforme. Todas son peligrosas. Todas las hermanas Eclipse cometen suicidio para ganarse su uniforme. O sea, ahí están uniformadas quienes sí que han matado a alguien. Deben ser capaz de entrar a la base de Mercos ahora. Es el elevador de atrás. Ah, por ahí. Es el elevador de esa parte. A la derecha. No conseguimos el nombre de la nave pero conseguimos la base. Así que vamos para allá. Vente Grun y Garrus. Vénganse. Nos vamos. Las armas pesadas requieren munición especial. Busca por contenedores de munición grandes. Hemos encontrado. Quick Save. ¿Qué más hay que preocuparte? Autorizado por fuerza letal. Fazer la Fira en Upd. No es fácil. Y no es fácil. Vea. Tendrán que se conectar. Muy fuerte. ¿Te dolió a eso? Conjución, Garrus Me comí ese biótico, qué bárbaro Nubes tóxicas van a mejorar tus bióticos, pero también podrán matarte Reposición limitada ¿Cuáles nubes tóxicas? Ah, esa cosa maldita, ya no lo había visto Sí, 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 ok, entonces quedarnos lejos de eso Ya Escopeta de asalto, que sí matar Bueno, una nueva arma Yo, Grunt, Jack y Jacob podemos usar esta escopeta A ver, a ver, a ver, a ver No, 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 ¿cuál es? Es esta No, este es el sniper Ponte esos balos A ver, ¿cómo es esto? Se ve más poderosa que la otra Ok, no, no las quedamos Ya Grunt está usando su escopeta especial de Krogan Garrus está usando la misma asalto que yo tengo A ver, ¿cómo se llama entonces esta preciosidad? Eximatar Assault Shotgun Yo estaba usando Creo que estaba usando esta Oh, sea impresionante Dice que es una mejora de la katana Ah, aquí dice Mejora la escopeta katana Es efectiva contra escudos y barreras bióticas Pero débil contra armadura Ok Buena Buena, 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 buena Vamos Quick save Buena, quick save también Nada más que pueda robar No Oh diosa, oh diosa No dejes que me vean No dejes que me vean No dejes que me maten ¿Qué voy a hacer? ¿Hay algo ahí? La por la voz parece una Sari ¿Qué les dije? Una Sari Alguien está muy jovencita Ah, es una de las mercenarias A ese nuevo recluta yo creo Espera, espera No disparé mi arma ninguna vez Pretendía porque quería las otras eclipses Querían que estaban observando Pero realmente no disparé nunca Lo que sea Pretende seguir respirando No soy una de ellas Soy nueva Se me dijo que el Nora La mercenaria sería buena Sería bien Pero no sabía lo que son ¿Por qué sacas tu arma? ¿Ya ves? Cuando salen las relaciones Paragon normalmente Siempre son asesinatos De hecho aquí le hubiéramos Disparado a ella Pero no lo hice Cuéntame ¿Cuántos mercenarios son? ¿Qué están haciendo aquí? Pensé que Volarían por la galaxia Pelando malas y cosas malas ¿Verdad? No Volarían por la galaxia Pelando cosas malas Pero solamente venden cosas ilegales Y armamentos Incluso contrabandearon una Arda Yaxi Fuera del mundo Aquí Este Una spoiler de mi parte Las Arda Yaxi Son azaris Que Tienen un pequeño problema Reproductivo Son muy Este ¿Cómo se puede decir? Es como una enfermedad Que tienen las Azaris Que la tipa Necesita estarse Reproduciendo Constantemente Si no Empiezan a matar gente Esto después lo vamos a ver Que son las Arda Yaxi Vamos a preguntarle ¿Qué es un Arda Yaxi? ¿Qué significa Arda Yaxi? ¿Qué significa Arda Yaxi? Es un mundo Palabra antigua Azari Que quiere ser Pensaba que era una superstición Hasta ahora Significa demonio De los vientos De la noche No pensaba que era real Pero la jefa dijo Que esta 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 chica Que da miedo Era una de ellas Arda Yaxi Dime No El nombre de la nave ¿En qué se la llevaron? No tengo idea Tengo pocos días Y como lo dije Soy nueva Ellos no me dicen muchas cosas Ellos no me dijeron nada ¿Qué hacen aquí Que no te gustan, Elnora? Pensaba que estuviéramos Pero no Ellos solo vendrán La santa roja Y la inteligencia de armas Y la inteligencia de armas Es decir, que si es un novato 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 Vete ya Vete de aquí, Elnora Si tú tanto eres J-Wog Te encontraré Sí, señor Ok, voy Gracias 65 Entonces tengo ya 500 ¿Tiene un límite esto? No sé Ok Voy a hacerlo Buena Daño biótico Nueva investigación Pues nada Con este Inicio Del reclutamiento De Samara La Justicar Una Justicar Bastante estricta Bastante Apegada Al código De las Justicar Azari Hasta aquí Vamos a llegar por hoy Más adelante Seguiremos En nuestra búsqueda De la Ardac Yaxi Y esta corporación De los Eclipse Las hermanas Eclipse Gracias por acompañarme Y nos vemos A la próxima